Paola Esconde la soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agudé dudas y hice amar Después de tanto error me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba al lado oscuro de la luna Antes de ti Ya no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor De la bomberita para el público No me puedes ver Tu claridad ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte Para olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la eternidad Antes de ti Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Por cada estrella Una decepción Que se escuchan esos aplausos Que se escuchan esos aplausos Que se escuchan esos aplausos